Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a la primera edición del César's Got Talent. Yo soy Norberto Trujillo y voy a acompañarles durante toda la tarde, creo que no se vuelve a venir. Hoy estamos aquí para dar a conocer el talento de nuestras islas, además de cooperar solidariamente con la Asociación Benéfica Padre Laraña, que es de aquí, del barrio de Ocra. Acabamos de ver al grupo La Cap, que viene desde la Victoria y son conocidos en todo el archipiélago. La verdad es que es un honor poder tenerles hoy aquí. Ahora voy a presentarles a nuestro curado, un grupo de profesionales del sector artístico que está encantado, me consta, de estar aquí para juzgar a nuestros participantes. Ellos son Emilio González, David Sanabria y Sergio Martín. No sé de buena tinta porque estuve en el ensayo de ayer que lo van a tener complicado esta vez. Bueno, sin más, les puedo decir que dentro de muy poco vamos a empezar a ver a nuestros siete participantes en este escenario, que nos sorprenderán con sus increíbles cosas y sus bailes. Y al final del evento, solo dos de ellos podrán ser los ganadores. Uno será seleccionado por nuestro curado y el otro será seleccionado por ustedes, el público, de una forma un tanto peculiar. Para elegir nuestro ganador del público, al finalizar cada actuación, ustedes deberán aplaudir para medir con un cenómetro vuestro apoyo. Así que ya saben, aplaudan fuerte y no solo el que sea vuestro compañero. Bueno, y para el otro, perdón, me he liado un poco ahí. Bueno, y el mayor registro nos dará como resultado al ganador.